Hoy en día, el crimen es un chiste En la cadera de Don Cangreno, el vio en la baila está la trampa Todos peleando por estar arriba, y el juegadigo aquí nunca falta Todos peleando por el poder, no importa quien haya que joder ¡Cuidado! Es pura mafia, pura política, con personajes de cada día Es la lucha por el poder, te morirás de risa con lo que vas a ver No se puede creer en nadie, no se puede confiar en nadie Y al final, ¿quién ganará? Eso nadie lo sabrá En la cadera de Don Cangreno, el vio en la baila está la trampa Todos peleando por estar arriba, y el juegadigo aquí nunca falta Todos peleando por el poder, no importa quien haya que joder Y a continuación, toda la banda Y a Mañón, Menese, González, Cero Martí Nelly, Rocky, Olga y Marisol, la cadera de los cangrejos ¡No hay más nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venlo! Bueno, si ustedes pensaron que este era un trailer de una novela, se equivocan Aunque estamos trabajando en eso, ya me acaban de decir que hay una posibilidad de hacer una novela Es tan bueno el proyecto, con actores nacionales, con un talento de primera Y esto es para presentar una obra de teatro que arrancó ayer, ¿no? Antes de ayer Antes de ayer, antes de ayer arrancó Y ustedes tienen que ir a ver, miren, escuchen el cast que tiene Núria Mateo, Ramón Serrano, Tania Jaimann, que está aquí con nosotros Rogelio Bustamante, que está con nosotros Y Manol Guerra, Tete Olivella, que está con nosotros Randy Domínguez y Robin Durán Cuéntenme de qué se trata La Caldera de los cangrejos Es dirigida por Félix Gómez Nates Cuéntenme de qué va a esta obra Bueno, La Caldera de los cangrejos Que fue escrita por Jonathan Prosper A quien desde Miami nos está sintonizando ¡Saludos! Hola Jonathan, ¿cómo estás? Trata sobre un grupo de mafiosos Que no hacen más que meter la pata Y tienen una misión que es secuestrar a la esposa del diputado Y a partir de ahí, pues comienzan a meter la pata No solamente secuestran a la esposa, sino también al amante Imagínense, esposa y amante en un mismo cuarto Y de ahí se desatan toda una serie de enredos Al igual que trata mucho sobre la traición entre amigos Y también eso de que dicen que el crimen nunca paga Tampoco estamos glorificando a la mafia Pero, como quien dice, hemos agarrado un tema O sea, también es algo divertido Claro, es un tema el cual estos... Sí, es un tema serio que hemos tratado de convertir en chiste Por decirlo así Cuéntame sus personajes Cada uno tiene un personaje, son todos mafiosos Yo te vi a ti de mafioso en el trailer ¿No? Bueno ¿O tú eres el malo? Supuestamente soy el bueno de la película Pero, ¿sabes qué? Ser el bueno, entre comillas, tiene sus implicaciones también En esta historia de gángsters y policías Siempre hay uno que otro que... De esos que no le gusta el dinero Y no le gusta decir que hay para mí... Por ahí van a ver esos pequeños twists en la historia No puedo revelar mucho porque entonces estoy vendiendo parte de la historia Pero es bien chévere, es bien chévere ¿Qué es lo más difícil a la hora de interpretar a estos personajes? ¿Tú simplemente te metes como actor? ¿O se disfruta, se busca información por otro lado? ¿Ves documentales? No, realmente como actor pues uno analiza un poquito Lo tenemos muy fácil porque nada más hay que ver el mundo de la política En especial el nuestro ¿Ok? A mí me toca el personaje del político, un diputado Mi nombre es... el personaje es Martín Ellis Martín Ellis ¿Ok? Y la verdad es que hay una trama de una manera que es... Por más que quieras descifrarla, no la vas a adivinar hasta que veas el desenlace Y mucha comedia Mucha comedia Hay comedia, hay acción, hay suspenso Si hay bastante mezcla Hay comedia que yo la determinaría de humor negro Hay mucho suspenso y aunque no lo creas también tenemos nuestras partes dramáticas Tuvimos un súper entrenador de combate escénico que es Juancho Villaverde Así que vamos a ver mucho puñete, patada, disparada, degollaje, cuello Todo un poco Rogelio, el elenco son 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas Hay dos mujeres, cuéntame cómo se traen, cómo se portan las chicas Está Nuria Mateo, está Tania Hyman allí ¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo se llama tu personaje? Se llama Marisol Marisol Cuéntame, ¿cómo se van? No, es muy divertido realmente trabajar con ellas Es tremenda experiencia cada vez que salimos del escenario Nuria la bota, Nuria la bota, un besote donde estés La verdad está... tiene matices, tiene mucha comedia, tiene algo de drama Tiene algo de suspenso y tiene sorpresas que uno cree que a mitad de la obra ya uno tiene ya cómo es la historia Pero no, al final hay cosas muy interesantes que van a ir descubriendo cuando la vean La obra va a estar en... del 6 de abril que empezó hasta el 8 de mayo de 2011 En las funciones de martes a sábado a las 8 de la noche y los domingos hay dos funciones 4 y 7... no, 4 y 8 de la noche en el teatro La Cuadra Pero hablemos un poquito de la producción de este video porque esto me sorprendió De verdad cuando yo lo vi en internet porque fue un video viral que estuvo en Facebook, que estuvo dando vueltas en Twitter Yo lo compartí porque me pareció tan bueno que había que compartirlo con los demás ¿De dónde salió la idea de hacer este trailer? Bueno, del trailer te puedo hablar más Tete que fue el creador Pero todo inició por... bueno, gracias a Emilio Regueira de Los Rabanes que nos hizo un tema espectacular Me encanta, llamado obviamente La Caldera de los Cangrejos Y Tete al oír la canción le gustó tanto que ahí fue donde él comenzó con la idea No, ¿y por qué no hacemos un video? Y de ahí les dejo a Tete que les eche el cuento Ok, como siempre hay que tratar de innovarse La innovación en el mundo teatral panameño ha sido crear un trailer Un trailer que no suele haber nada más que en cines o en series de televisión Y esto ha creado una expectativa muy grande ya que obviamente en el teatro tú no ves persecuciones de carro No ves secuestros, no ves el tiroteo, todas estas cosas Pero lo logras imaginar Claro, que es la idea del teatro Y ha creado un ambiente que hoy en día el teatro que no tenga trailer pues no está en nada Bueno, ¿por qué no nos hacen unos tres videitos, unos tres capítulos para ponerlos aquí en tu mañana? Los voy a comprometer Ustedes hagan las historias que quieran porque está demasiado bueno de verdad ¿Dónde lo pueden ver? La gente si quiere verlo se meten a Facebook Ok, en Facebook pueden verlo por La Caldera de los Cangrejos Pueden verte Tolivella, no sé si Tania lo tienes grabado como Tania Jaiman Está en YouTube y está en Facebook La Caldera de los Cangrejos, búsquenlo porque de verdad que está muy bueno Y eso los motiva a asistir al teatro hasta el 8 de mayo La Caldera de los Cangrejos del Teatro de la Cuadra Chicos, muchas gracias, felicidades, muchos éxitos El lunes yo los voy a ver, así que el lunes a ustedes en casa yo les cuento Cómo viví esa experiencia de La Caldera de los Cangrejos Pero también queremos que ustedes vayan al teatro Y tenemos boletos para que ustedes se lleven y puedan ver la obra Llamen al 390-9182 y se van a llevar boletos dobles Para que vayan y asistan a esta presentación de La Caldera de los Cangrejos ¡Felicidades!